En el canal El Salvador S.B. estamos aquí con Laura y Wendy aquí estamos y atrás de cámara está Kimmich verdad. Hola. Bueno pues hoy vamos a hablar un tema de la que hace cerca la semana santa verdad bicha entonces pensamos ir a grabar vamos a grabarles cómo va a estar el ambiente para ese día porque para este varios días de semana santa ustedes se imaginarán cómo se pone en la playa aquí en galleta palmera por el momento han pasado como unos 15 buses con este pues la verdad que me platicaron ustedes de ese día para la semana santa Laura qué van a hacer como de que de comer y trabajar bueno parejos días mantengo súper ocupado porque siempre los contratan ahí para trabajar. Pues ahorita nos vamos viendo a viernes a ver que nos da trabajo. Saluditos a la niña celeste que ahí va con don Jorge. Saluditos ahí lo acaba de ver. Ahí va Don Jorge con la niña celeste es buena persona bueno todos ellos son buenas personas y ahí va este ¿Quién? A ver con el niño. La Yuli. Saluditos a la Yuli allí. Pues sí Wendy que vas a hacer vos vas a trabajar vas a ir a pasear. Pues en esa andamos ir a trabajar o ir a pasear. Pero ahorita no vamos a ir a trabajar. Si vamos a pasear allí no vamos a ganar nada. O sea que ustedes de buscar trabajo venían a vender. Sí. De ver que no. No. ¿En qué va a dar venir a vender? Eso no lo iba a pagar. Estaba aburrido pero como a ver que allá va. Yo también fui a dar una vuelta en la playa pero me estoy aburrido comer pastelitos güey con curtis. Pero no les invitaba. Bello. Ahí viene nadie. Había que yo la Yuli está bien dormida ahí. Sí. Ahí me fui de vuelta y me fui a comer pastelitos. Nadie quiere andar compartir conmigo dije yo solo me voy a tocarle. Pero ahí venden ahí después de comprar algo así. Ya me agaté el piso ya. Pues miren. Saluditos. Esos días. Saluditos para él. No sabemos cómo se hace. Pero saludos. Pues la verdad vamos a ver las noticias para ese día. Vamos a tener muchos videos. ¿Vas a andar grabando? Bueno. Ahí vamos a andar grabando cómo está el ambiente ahí, cómo están las bichas con los bikinis y todo. Ahí nos van a ver. Vamos a ganar con bikinis. Si estas bichas no van a trabajar, la Wendy va a andar en bikini y la Laura enseñando a las grandes piernas de pollo. Me gustan los bikinis. Vaya, así que el que le quiera comprar uno, pues el que le quiera regalar uno que se lo negale o alguien que se lo compre. A vos también. Porque le gusta, ¿no? Yo no soy acostumbrada a usar eso. Yo los chores. Pues la verdad muchachita la cosa. Yo no sé si voy a estar trabajando. Si no trabajo pues voy a andar con ustedes grabando el video. Por eso no hay ningún problema. Vamos a hacer pescaditos forrados. Y luego le estaremos subiendo videos de cómo se hacen las torrejas. Pescado forrado. Cajuelitos. Con arroz. Tamales. Tamales también. No, tamales. Piscas. Piscas. Tamales. Hemos hecho como mil tamales. Hayas pasadas hicimos pupusa también. Bueno, yo creo que los nuevos suscriptores no han visto todavía ese video. O no sé todavía. Que se yo. Piscas. Pero los primeros videos que grabamos para este tiempo el año pasado. Fue el chover y piscas. Que anduvimos. Hicimos el reto de quién hacía la pupusa más redonda. Y yo. ¿Quién ganó? Yo. Me ve el primer. Ajá. Yo me ve cuál. O el segundo. No. El chover llevó el segundo. Yo me ve el primer lugar. El chover llevó el segundo. Y dice por ahí que llegó el tercero. Ajá. Y ustedes creo que no. No siguen un video echando tortillas ni nada de eso. No. Ahí salimos nosotros. Ahí salimos nosotros. Cuando están ustedes en el reto. Esa es la propuesta. Saluditos ahí para Paty y al chover y a Newton que no. No sé. Bueno y a la Jessica que nos hicieron presente en este momento. Bueno la Jessica a ver que nos va a cargar. Pero aquí estamos. De todos modos no tenemos que hacer. Bueno nos ponemos a hablar un rato aquí. Pero no se pierdan porque muy pronto van a estar. Vamos a estar subiendo videos de las bichas con bikini. Ahí Wendy. 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 Solo a mi bebé. Laura también. Ya estoy picona. Vamos a andar en bikini. No me no se largo. Mucha panza aquí. Ya va. Como que un coche.